El proceso de formación en liderazgos es una estrategia que creamos a través del subproyecto Más que 90 Minutos que están marcado en Cultura del Fútbol, tratando de responder a dos necesidades. Una que tiene que ver con el tema de liderazgo al interior de las barras populares y organizadas que existen en la ciudad de Medellín. Este capítulo es hablando de unos modelos de trabajo en gestión de la seguridad y toma tres casos. Y también responde un poco a una necesidad que plantean desde el plan decenal del fútbol provisto desde el Ministerio del Interior, donde hacen unas recomendaciones a los municipios que tienen fútbol profesional colombiano. Y es cómo trabajar con los jóvenes que están implicados en las barras ya sea populares o organizadas de las ciudades y potenciar esos liderazgos que hay. Hoy, ¿qué motivaciones traen? ¿Qué les motivó a estar de nuevo hoy aquí? Entonces, digamos que hay unas metodologías experienciales, hay otras metodologías que se comparten a través del conocimiento que son más magistrales. Nosotros tenemos la práctica, de lo que luego se va a nombrar como barrismo social y como todo el marco normativo que les he mencionado. Este espacio de información de liderazgo sea como un puente para que todo ese montón de cosas que los líderes tienen y que, como te dije, no tienen como conciencia de eso, lo hagan consciente y lo sepan realizar. Dan mucha formación a la persona como tal. No solamente que quede la capacitación lúdica, sino que también quede la práctica plasmada en formación del joven. Que el joven pueda expresar en su gráfica o en su escritura qué piensa y qué siente a través de ser un líder tanto de una barra como de un barrio. Pero hay un momento en que los del sur, desde hace mucho tiempo, ya está trabajando con juntas de acción comunal, con los vecinos, con sus familias, con el barrio y con la comuna. Eso pasa hace rato. Ser líder no simplemente se hace en el estadio, sino que también es en la casa, también es un espacio como estos. Y aquí se demuestra y se estudia y se aprenden nuevas metodologías, maneras de llegar a la gente, maneras de hacerles creer lo que son. Y yo creo que eso es de valorar bastante. Es fortalecimiento de cada uno de los líderes para llevar a cabo otros proyectos con la masa general. Y ahora lo que hacemos es dejarlas caer hacia los lados. Eso. Y soltar ahí. Muy bien. Nosotros lo que queremos hacer con este proceso es proveer de mayores herramientas para potenciar esos liderazgos, no solamente al interior de la barra, sino también en las comunidades que habitan. La barra como sujeto, como actor social y político, tanto macro como micro. Porque en el transcurso de ese tiempo que yo les estoy mostrando, empiezan los combos a replicar los proyectos que nosotros estamos trabajando. Muy grandes con la ciudad y algunos combos toman el ejemplo y empiezan a trabajar con sus comunidades. Todo esto nos brinda a nosotros como líderes el saber manejar a nuestros muchachos, enseñarles que el barrismo no es violencia, sino que está en la capacitación de la educación, la cultura, la recreación y el deporte. Estos espacios ayudan a que se forjen muchas estructuras y que los líderes tengan esa capacidad transformadora en la ciudad y tengan un rol, una función social también. Queríamos empezar con estos dos sonidos por lo de la vibración y por lo del estadio. Y porque ustedes generan en las barras este tipo de contrastes que tú lo nombrabas. Cuando están jugando en Medellín, le das a esa tranquilidad, alentarme y esa pasividad porque están jugando a medio. Pues aquí tenemos digamos que las dos hinchadas con dos pasiones que se asemejan, ¿cierto? Nosotros no pretendemos con esto quitar la rivalidad. Queremos es promover que esa rivalidad se viva en una convivencia, que se viva en paz, que se viva como con alegría. ¿Cuál es el denominador común de ellos? La fiesta.